La escandalosa estafa con la que Florentino Pérez consiguió dinero para los Galácticos Florentino Pérez es probablemente el presidente más famoso de la historia del fútbol Lo que le ha dado a este deporte es extraordinario 6 Champions, 6 Ligas, 5 Mundiales de Clubes y más trofeos Actualmente logró mantener al equipo a flote económicamente atravesando la pandemia y con la construcción del nuevo estadio, esto sin descuidar lo deportivo Pero donde Florentino cambió el fútbol fue hace aproximadamente 20 años cuando asumió la presidencia del Real Madrid por primera ocasión Y en un par de temporadas juntó en un mismo equipo a las mayores estrellas del mundo Figo, Zidane, Ronaldo, Roberto Carlos, David Beckham y más Ahí fue cuando comenzó la globalización del fútbol Los millones que maneja este deporte no se entenderían sin Florentino Pérez Pero hay una polémica historia que no todo el mundo conoce de cómo es que Florentino consiguió el dinero para hacer estos grandísimos fichajes Algunos podrían criticar el movimiento de Florentino pero aquí nosotros no somos jueces ni mucho menos Simplemente contamos lo que sucedió para que ustedes gambeteros nos den su opinión Para entrar en contexto, cuando Florentino Pérez recibió la presidencia del Real Madrid el equipo, a pesar de siempre ser un grande de Europa, se encontraba en bancarrota Así es, sin un centavo para gastar Incluso la UEFA les amenazó con dejarlos fuera de Champions por sus elevadas deudas que alcanzaban los 277 millones de euros Ahí es donde uno comienza a preguntarse ¿Cómo le hicieron para fichar a los galácticos? En aquel entonces el Real Madrid contaba con sus terrenos de entrenamiento sobre el Paseo de la Castellana Una de las avenidas más importantes de Madrid Misma avenida donde se encuentra el Santiago Bernabéu Y aquí es donde comienzan los negocios turbios ¿Cómo fue que el Real Madrid obtuvo esos terrenos? Pues por allá de los años 50's, Francisco Franco, quien era el presidente del gobierno de España decidió expropiarle esos terrenos a otras personas y dárselos al Real Madrid con una condición de que fuera de uso exclusivo deportivo Cabe recalcar que Franco era un proclamado madridista y obviamente su afición por el equipo blanco contribuyó a esta acción Pues adelantándonos 50 años hasta el año 2001 Florentino Pérez, flamante nuevo presidente del Real Madrid había adquirido su fama y fortuna por sus negocios de construcción y bienes raíces y estaba conectado con las esferas de gobierno dedicadas a estos rubros Pues gracias a eso Florentino tenía los contactos para lograr algo que ningún otro presidente del Madrid había logrado vender esos terrenos en la castellana El problema para venderlos es que se necesitaba que el gobierno cambiara legalmente el permiso de uso del suelo para que se pudiera construir edificios, departamentos u oficinas Y ahí continúa lo turbio Hay diversas entrevistas profundas que detallan las presiones de Florentino al gobierno para el cambio de uso del suelo La simple conclusión es que logró que cambiaran las normas porque en sus palabras, lo que es bueno para el Real Madrid es bueno para Madrid Como resultado de eso, en ese terreno se construyeron cuatro famosas torres de las cuales el Real Madrid se quedaría con dos y el resto lo vendería en 501 millones de euros suficientes para sanar deudas y comenzar a cazar galácticos Pero ahí no termina lo extraño de esta historia Como les mencionamos, Florentino era un magnate por sus empresas de construcción Pues, ¿quién estaba condicionado a hacerse cargo de la construcción de las torres? Así es, lo adivinaste ACS, la empresa de Florentino Pérez Por lo que se embolsó unas decenas de millones de euros Y finalmente, en el 2007, el Real Madrid vendería el restante de sus torres por cantidades cercanas a los 400 millones de euros Y así de sencillo, en un solo movimiento, Florentino Pérez sacó de la bancarrota al Real Madrid Comenzó a fichar galácticos, consiguió un contrato multimillonario para su empresa y convirtió al club blanco en el equipo más poderoso económicamente de esta década Todo gracias a un pequeño cambio de normativa que consiguió el tío Floren con su labor de convencimiento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!